Bueno, y después de los postres no podíamos terminar el programa así sencillito nomás como para que disfrutes, sino tenemos que agregar el disfrute con la actividad física y por eso está con nosotros Fernanda Micoli. ¿Así se pronuncia, Fernanda? Sí, sí, perfecto. Bueno, y vamos a contrarrestar lo que vas a comer el fin de semana con la actividad física y cómo evitar el sedentarismo. Esto que sabemos que es una de las grandes problemáticas de esta generación con incentivos que ya de verla Fernanda ya te vas a incentivar. Así que, vanlos a la obra. Bueno, Adolo, buenos días. Te quería contar más que nada el tema que vamos a trabajar hoy es el tema del trabajo de piernas. Sí. Sí, venimos trabajando mucho la postura en todos los programas. El tema de las piernas es un trabajo muy importante para mantener un trabajo uniforme de todo el cuerpo. Viene el verano, en general el trabajo de piernas se asocia mucho a la estética, pero bueno, pensar que esto tiene que ser para todo el año, un trabajo para toda la vida en general, para todas las etapas, no es solo para tener la cola levantada, en el caso de las chicas, sino también para lo largo de toda la vida, en caso de las mujeres, por ejemplo, mantener una buena circulación, un buen soporte de las caderas, un buen soporte de las rodillas. En el caso de los hombres que trabajan generalmente mucho el tren superior, por esto de los músculos y demás, también saber que es bueno trabajar las piernas porque además es el sostén de nuestro cuerpo durante toda la vida. Fundamental. Así que bueno. O sea, no solamente la parte estética, sino saber que esto sostiene. Exacto. Como hemos trabajado en muchas oportunidades, el glúteo es un músculo postural muy importante, así que si queremos tener una buena postura es muy importante saber que son ejercicios que no necesitamos ni grandes espacios, ni recursos económicos. Ahora vamos a ver que con nada, con un espacio mínimo, podemos trabajar perfectamente todos los grupos musculares de las piernas. ¿Va a agarrar la colchoneta? Primero vamos a trabajar parados y después vamos a ir al piso y sentados, para que vean que en las distintas posiciones... Vos los llevás. Yo los voy llevando. Dale, perfecto. Así que vamos a ir aprendiendo hoy un poquito de todo. Algunos grupos musculares vamos a trabajar sentados, en posición de pie y también acostados. Primero, parte externa de la pierna y glúteo mayor. Podemos trabajar en esta posición. Fíjense que ahora vamos a ir trabajando este ejercicio y después vamos a ver cómo lo trabajamos, sentados y acostados. Luego, para la parte interna de la pierna, vamos a hacer solamente esto. Fíjense que la postura simplemente derecha, trabajando la parte interna de la pierna. No tengo peso, después más adelante, si tengo un poquito más de aptitud física y entrenamiento, puedo agregar alguna tobillera o algún peso en la parte interna de la pierna. No tengo que sentir que me pesa nada, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Para nada, ningún esfuerzo. O sea, con el mismo trabajo, con el mismo peso del cuerpo y la fuerza de gravedad, podemos trabajar incluso con las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones, Fernanda? Mira, trabajamos en general series por repeticiones, cuatro series y estaría bueno empezar con ocho repeticiones, seguir diez, doce, quince y así de manera de... De cada ejercicio. De cada ejercicio, por supuesto. Bueno, dale. Un ejercicio más que es muy común y conocido, no todas las personas lo pueden realizar. Hay que ver si hay alguna contraindicación médica o alguna prescripción específica. Ancho de caderas, típica sentadilla. Sí. Así que, bueno, manos ahí para mantener el equilibrio, voy hacia atrás y subo. ¿Qué trabajamos? Parte posterior de la cola y cuádriceps, músculos muy importantes, postural y también para proteger la rodilla, ¿sí? Solamente controlar la postura, si tenemos una barra o un palo de escoba para conservar mejor la postura, estaría buenísimo. Si no, solo con mantener el equilibrio con las manos adelante estaría buenísimo. Fenómeno. Entonces, ocho o diez, cuatro repeticiones de cada una vez. Para arrancar dos, tres veces por semana, estaría buenísimo, ¿sí? Esto, por eso no hay excusas, te va a demandar 15 minutos máximo. Nada, nada, cero tiempo, ¿sí? Y cero, tampoco mucho esfuerzo, tampoco mucho espacio y mucho recurso económico. Fenómeno. Vamos a los ejercicios sentados, ¿sí? Recién veíamos grupos musculares como externos e internos de la pierna y también cuádriceps. Con la cola bien atrás, las rodillas juntas, típica camilla que uno trabaja en el gimnasio. Lo puedo hacer en casa tranquilamente con la espalda derecha, un buen asiento, ¿sí? Los pies bien juntos, las puntas de los pies hacia arriba, ¿sí? Cuadríceps, ahí. Me voy hacia el borde. Y no con una silla que se mueva como esta, que ella está haciendo milagros, les queremos decir. Porque normalmente, casi que me... Avísame, pues si no yo te tengo la silla. Cualquier cosa yo les aviso si estoy por acá. Si ya está en el piso, pobre. Bien, segundo ejercicio, abro y cierro la pierna, ¿sí? Ahí trabajamos parte externa e interna también de las piernas, como la vez anterior. Y después, inclino un poquito ahí, siempre cuidando que la postura sea lo más derecha posible. Empujo hacia adentro, trabajando bien el aductor. Igual que antes, si es una persona, por ejemplo, con sobrepeso u obesidad, con alguna patología de columna importante, en esta posición trabajaría perfectamente. Perfecta, claro. ¿Sí? Bien. Última posición, voy a correr la silla y vamos a trabajar con la colchoneta, ¿sí? Esto, si tenemos o no tenemos colchoneta, podemos usar tranquilamente una frazadita, algo que impida que se nos claven los huesitos en el suelo, nada más, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer es acostarme de posición lateral, esta pierna va flexionada, está extendida, sin trabar la rodilla, subo, ¿sí? Y bajo la pierna. Acá también trabajamos como antes, en la posición de pie y sentada, la parte, ¿sí? De afuera de la pierna y el glúteo mayor. Si quiero trabajar la parte interna, cambio de pierna y ahí subo y bajo, ¿sí? Por supuesto, luego tendría que hacerlo del otro lado para trabajar de manera correcta el cuerpo y las dos piernas. Fernanda, ¿cuántas veces por semana esto? Si es que todos los días, porque esto obviamente después, a lo largo de los distintos programas, le vamos a ir agregando otras cosas que tienen que ver con otros grupos musculares. Exacto, bueno, mínimamente dos veces por semana, ¿sí? Podemos alternar el trabajo de piernas y el trabajo de tren superior. Fenómeno. ¿Tres veces por semana sería lo...? Sería lo más, como lo ideal, digamos, ¿sí? Bueno, lo ideal. Para arrancar con dos veces por semana estaría bien, como para no sobrecargarse, física y mentalmente, más que nada. Bueno, y esto es sencillo, esto no le cuesta a nadie. A nadie. Pero lo que está bueno es saber que lo tenés al alcance de la mano, que lo podés hacer en casa, que no hay necesidad de un recurso económico y que ya no tenés excusa. Exacto. Gracias, Fernanda. Gracias. Se levanta del piso para despedirse, para que no, porque pobre si no queda ahí. Bueno, nos despedimos. Que tengan un súper fin de semana, ya saben, qué comer, cómo moverse y cómo protegerse de la falta de memoria, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, que tengan un súper fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Estaremos aquí a las 9 en Punto en Vivo. Chao. 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 Chao.